Frena, no somos ni los one, ni los two, ni los three Solo rapeamos del 98, papi, pa' ti ¿Qué quieres buscar aquí? Tienes que respetarme Porque si no te voy a partir Y tendrás que escucharme Brevake, man, you motherfucker Rebochando sin placa Grabándole a un vampiro en el centro En el pecho, en el stack Y no te quedes, chomita, en la hamaca Que yo tengo el disco en caja Y tu pa' tu placa, caca, 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 caca Caca, 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 caca Cuando tú me ves rapeando Sé que te haces caca Caca, 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 caca Caca, 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 caca Cuando tú me ves rapeando Sé que te haces caca Yo pensé que esta canción Tenía un poquitito de ti Un poquito de mí Un poquito de aquello Que tengo un poco Y además de eso Y rodilla del formato en principio Yo pensé que debe